Conozca las noticias más importantes de este 21 de julio, a continuación en Noticiero LPG. El Ministerio de Salud tomó acciones legales contra un grupo de internos del Hospital Nacional Rosales. Se trata de los internos que protestaron en solidaridad con dos doctoras separadas de sus cargos, desde mayo por haber emitido opiniones sobre sus turnos, el día en que ocurrió la estampida del Estadio Cuscatlán. Posterior a la protesta, el Minsal informó que se procederá de acuerdo a la Ley de Servicio Civil en contra de los referidos médicos, sin detallar el apartado de la ley que se habría transgredido ni la cantidad de internos a sancionar. El caso de ambas doctoras está en el Tribunal de Servicio Civil desde el 20 de mayo, sin que hasta la fecha se les haya notificado de una resolución, lo que mantiene paralizadas sus carreras universitarias. La PNC capturó al médico Carlos Josué Romero Blanco tras ser acusado de un caso de mala praxis efectuada durante una cesárea en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel en perjuicio de una joven de 20 años. Según el hermano de la fallecida, en el informe del hospital se consigna que la causa de la muerte fue la obstrucción en el intestino grueso, y según testimonio, se debió a que durante la cesárea, parte de este le fue cortado accidentalmente, provocando complicaciones en la salud que provocaron la muerte el pasado martes 18 de julio. La familia exige la pena máxima de cárcel para el acusado por el luto y dolor generado en el hogar a causa de la negligencia médica. El Ministerio de Salud emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en el que aseguró que el médico ya fue despedido debido a que omitió el protocolo de atención médica en detrimento de los pacientes. El movimiento de víctimas del régimen denunció persecución, acoso e intentos de captura por parte de agentes policiales hacia 10 de sus miembros después de realizar una manifestación en San Salvador el pasado 7 de julio. Relatan que todos se conducían en un microbus y fueron retenidos por agentes policiales tras denunciar capturas arbitrarias y muertes en cárceles. Uno de los testigos de lo ocurrido detalló que fueron bajados del microbus y que los interrogaron para justificar el presunto intento de captura. Movir no descartó presentar un aviso ante la Fiscalía General de la República para que quede un registro que sirva para futuras diligencias que realizan ante instancias internacionales. Verónica Reina, de la Organización Servicio Social Pasionista, resaltó que dicho suceso no está aislado de todas las acciones y denuncias que realiza Movir sobre las muertes bajo la custodia del Estado, los casos de tortura y desaparición forzada. Acción Ciudadana presentó el informe de transparencia de los ingresos y gastos de los partidos salvadoreños en 2022. Según el documento, de los 12 partidos a los que solicitó información, únicamente la mitad entregaron los datos requeridos. Por otra parte, los partidos Cambio Democrático, Fraternidad Patriota Salvadoreña, Nuevas Ideas y País no contestaron la solicitud enviada. El partido Gana entregó su información de manera incompleta, mientras que el FMLN contestó su solicitud, pero no entregó la información solicitada. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos la próxima semana.